Iniciamos con el debate. Estefan Lett, ¿eres un giro de Jehová? Claro que sí, y merecidamente he sido escogido como un giro de Dios. Entonces, Estefan Lett, ¿eres de los 144,000? Claro que sí, y merecidamente tengo ese privilegio de parte de Jehová. Entonces, Estefan Lett, ¿tu esperanza es celestial? Claro que sí, pero ¿por qué tener esas preguntas? ¿Tu esperanza es celestial, y la mía? ¿Mi esperanza cuál es? Oh, bueno, pues, si aceptas a Jehová en Jesucristo y un corso bíblico con los testigos de Jehová, puedes alcanzar la esperanza terrenal, aquí en el paraíso, en la tierra. Muy bien, entonces, ¿cuántas esperanzas hay para los cristianos, Estefan Lett? ¿Nos puedes decir cuántas esperanzas hay para los cristianos? Oh, mira, leamos la revista La Talaya, del 15 de marzo de 1991, en su página 19, párrafo 2. Te invito a leerla. ¿La puedes leer, por favor? Claro que sí, Estefan Lett. Atalaya, 15 de marzo de 1991. ¿Quiénes han recibido de veras un llamamiento celestial? Me dices que es el párrafo 2, Estefan Lett. Y aquí está. Vamos a ver esa parte. ¿Qué nos dice el esclavo fiel y discreto? ¿Quiénes han recibido de veras un llamamiento celestial? El amor divino se ha manifestado por el hecho de que Dios ha puesto ante la humanidad dos esperanzas, dos esperanzas. La Talaya, 15 de marzo de 1991, página 19. Entonces, dos esperanzas ha puesto Dios. Dos esperanzas. Dos esperanzas basadas en el mérito del sacrificio de rescate de Jesús. Primera de Juan 2, 1 y 2. Dos esperanzas. A ver, pero Estefan Lett, en primera de Juan 2, 1 a 2, ¿habla de esas dos esperanzas? ¿Habla de esas dos esperanzas? Bueno, a ver, vamos a ver qué dice la traducción del nuevo mundo. Perdón, primera de Juan 2, 1 y 2. ¿Puedes leerlo, por favor? Muy bien, Estefan Lett. Entonces, aquí estamos en la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 1 y 2. Aquí está. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan un pecado. Pero, si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante que está junto al Padre Jesucristo, uno que es justo. Y el 2 dice, él es un sacrificio de reconciliación por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A ver, muy bien, Estefan Lett, pero aquí no habla de dos esperanzas, Estefan Lett. Aquí no habla de dos esperanzas. Por eso, pero tenemos que entender bien el texto bajo su contexto. Aquí el apóstol Juan, claro, que habla del sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados, por los de todo el mundo, pecados de todo el mundo. Pero, sí, pero no se habla de dos esperanzas. A ver, quiero que me expliques. Aquí no habla de dos esperanzas. A ver, Estefan Lett, donde se habla de dos esperanzas es en la atalaya de marzo de 1991, página 19. Mira, dos esperanzas, dos esperanzas, dice la atalaya. ¿Viste? Dos esperanzas, una celestial y otra terrenal, lo dice la revista de la atalaya. A ver, entonces, Estefan Lett, ¿son dos esperanzas para los cristianos? Correcto, lo dice el esclavo fiel discreto. A ver, Estefan Lett, ¿pudieras leer Efesios 4.4 de la traducción del nuevo mundo? Oh, claro que, yes. Dice el texto, Efesios 4.4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como hay una sola, una sola esperanza a la que han sido llamados. A ver, déjame volverlo a leer. Efesios 4.4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como hay una sola esperanza, una sola esperanza a la que han sido llamados. Una sola esperanza. ¿Notaste, Estefan Lett? Habla de una sola esperanza. Estefan Lett, ¿de cuántas esperanzas habla el apóstol Pablo en Efesios 4.4? Estefan Lett, te vuelvo a preguntar, ¿de cuántas esperanzas habla el apóstol Pablo en Efesios 4.4? Estefan Lett, ¿de cuántas esperanzas habla el apóstol Pablo en Efesios 4.4? Estefan Lett, habla de una sola esperanza. No de dos esperanzas. Una sola esperanza. La traducción del Nuevo Mundo dice una sola esperanza. La atalaya dice dos esperanzas. ¡Maldito apóstol Pablo! ¡Maldito apóstol Pablo! No te enojes, Estefan Lett, no te enojes. ¡Maldito apóstol Pablo! ¡Pronto serás destruido! Estefan Lett, Estefan Lett, Estefan Lett. ¿Qué? ¡Jaque mate! Se acaba el debate. ¡Maldito apóstol Pablo! ¡Maldito apóstol Pablo! ¡Maldito apóstol Pablo! ¡Maldito apóstol Pablo! ¡Maldito apóstol Pablo!